¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy muy contenta porque vamos a ir jugando a Corazón de Melón en la ruta de Lisandro. Estamos a punto de comenzar el episodio número 17 donde desenmascaramos a Debra y no puedo estar más contenta. Igualmente chicos, tengo que avisarles que como ya deben de saber, ya mero debe de salir el episodio número 31 de Corazón de Melón. Puede ser que salga en una semana o puede ser que salga hasta el otro mes, pero lo más seguro es que ya mero va a salir el tráiler. Así que déjenme en sus comentarios si les gustaría que haga como en la otra ocasión una video reacción del tráiler del episodio 31 y mis teorías y yo ya luego lo traeré. Pero bueno, eso era todo lo que les quería decir. Igualmente, traigo Corazón de Melón en ruta a Lisandro el día de hoy porque ya quiero avanzar en los capítulos más rápido. Porque como ya mero va a llegar el episodio 31, nosotros todavía estamos atrasados y quiero ya avanzar rápido en la historia tanto como en la de Lisandro y la de Armin. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. Dice, siguiente episodio, desenmascarada. Si nadie puede dar a conocer la auténtica cara de Debra, aún es posible devolverle la jugada. Descubre el plan de Rosalía y haz todo lo posible para que funcione. Ok, vamos a darle a empezar. Dice, tras haber llorado como una magdalena por culpa de Castiel, Lisandro me ha consolado. Justo después, Rosalía ha venido a proponerme un plan para detener a Debra, mientras que Lisandro nos ha dejado solas. Y si fuésemos a un lugar más tranquilo, no vamos a hablar en el pasillo. ¿Y dónde quieres que vayamos? Cualquiera podría escucharnos en cualquier parte. Sí, por eso es mejor que hablemos fuera del instituto. ¿Fuera del instituto podríamos ir a mi casa? Oh sí, nunca he estado allí y me gustaría ver cómo es tu habitación. Entonces, vamos a mi casa. Espera, tenemos que avisar a Lisandro antes de ir para que venga él también. Esto me da mucha tristeza porque yo quería saber qué pasaba si tenía el cuadro de Lisandro en mi habitación. Pero como les había dicho, en el capítulo 7 no fui con Melody, con Violeta, que me dé mi portarretratos. Y entonces no tengo la foto de Lisandro en mi habitación, sino que tengo el peluche de Kentim. Pero bueno, ya ni modos, no sé qué hubiera pasado si lo hubiera tenido. Pero bueno, dice, ¿Lisandro en mi cuarto? ¿Es un problema para ti? No, en absoluto. Tan solo será la primera vez en mi vida que un chico entre en mi cuarto. Entonces quedamos en eso. Nos encontramos delante del instituto una vez que Lisandro esté avisado y después directos a tu casa. Vale, vamos a encontrar a Lisandro. Ok, avisa a Lisandro para reuniros en tu casa. Ok, patio. Ha habido una pelea en los pasillos. ¿Tienes alguna información? Incluso si la tuviese, no lo haría. Tranquila, no te he agredido. Lo siento, porque he sido yo quien se ha pelado con Castiel. Ok, y ahora gimnasio. Así que has hablado con Castiel por lo que me han contado. Esto te divierte, ¿no es así? Confiso que vuestro pequeño altercado me ha hecho reír mucho. No sé por qué si no me revuelvo cuando leo los diálogos. ¿Hubiera dado lo que sea por estar allí? ¿Te lo ha contado él? Sí, al principio estaba un poco reticente, pero ha terminado por escupirlo todo. Estaba molesto que ya se sintiera un poco estúpido después. Sí, bueno, no demasiado. No te creas que pelearse contigo le ha podido afectar. Ok. Muy bien, patio. Otra vez ella. Anda, por cierto, ¿te has cambiado? He ido a ducharme a los vestuarios. Ah, por eso todavía hueles a agua de vinodoro. No voy ni a tomarme la molestia de hacerte lo mismo. No vale la pena. Es una lástima el castigo, pero me alegra que ella crea que fui yo quien le echó el agua encima. Ok, club de jardinería. No hay nadie. Y supongo que no vamos a encontrar a Lisandro nunca. Parece que ha habido una pelea. Me pregunto quién habrá sido. Entre Cassie y yo. No sabía que se había divulgado. Ok. En sala de los delegados. ¿Quién más? En pasillo. Oh, no, es Castiel. No quiero hablar con él. Gio, respecto a lo que te dije antes, le he ignorado y me he dado media vuelta. Para alguien que no quiera volver a hablarme en su vida, ha cambiado muy rápido de punto de vista. Ok, entonces, ahora ve. En pasillo 2. Aquí está Armin. Acabo de ver a Lisandro. Me ha contado lo que ha pasado con Debra. Según él, no lo llevabas demasiado bien. No tenía por qué hablar de ello. No lo hacía con mala intención. Estoy seguro parecía algo conmocionado. ¿Conmocionado? Me pregunto por qué. No, me pregunto por qué. Quizás porque me tomo en sus brazos. Ay, sí, qué lindo. Entonces, ¿nos crees en lo referente a Debra? Sí, no he estado muy avispado en este tema. Debí escucharte antes de sacar conclusiones precipitadas. En fin, de todas maneras, nunca te eché la culpa. Así que no es tan grave, ¿o sí? Desde luego que sí. Pero cómo te has tomado todo esto al ligero ha sido lo peor. Has sido fiel a ti mismo. No puedo decir que me hayas sorprendido. Creí que confiarías en mí. Me has decepcionado un poco o no. Pues creo que has sido fiel a ti mismo. ¿Mi yo mismo no te gusta? Eso no es lo que yo he dicho. Has sido el único que no estaba enfurruñado conmigo. Así que nada de eso. Uf, porque yo te aprecio. O me hubiera parecido extraño si no fuese recíproco. Sin embargo, discutimos bastante. Hasta el momento nunca me he enfadado realmente contigo. Eso quiere decir que te aprecio. ¿Nunca te has enfadado? ¿Tienes que ser terrible cuando se enfurece? Me alegro que hayas terminado por abrir los ojos. Mejor así. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues bueno, Rosalía tiene un plan. Y nos vemos en mi casa para hablar de ello. ¿Quieres venir? ¿Ir a tu casa para preparar un buen plan de ataque? Claro que quiero. Será divertido. Claro, si quieres. Junto con Lisandro. Eso hace dos chicos en mi habitación. Por suerte, mi madre no es el tipo de mujer que se hace demasiadas preguntas. ¿Tenemos que irnos ahora mismo o puedo hablar antes con Alex? Aún no le he dicho lo que pasa con Debra. Y como se pone a la defensiva, es mejor avisar. ¿Puedes ir a decírselo? Aún no he avisado a Lisandro. Ten, aquí tienes la dirección por si la necesitas. ¿Le doy el número y el nombre de la calle? Vale, entres hasta ahora. Voy a darme prisa. Terminar la conversación. Ok, y ahora habla B. No hay nadie. Escaleras. Kentin está aquí. Acabo de encontrarme con Armin. Parece que tienes algo que decirme. No que yo sepa. ¿De verdad? ¿Nada sobre Debra? Ah, eso. No sirve de nada hablar de ello. Hasta el momento no me has querido escuchar. No entiendo por qué lo harías ahora. Porque Lisandro también lo ha hecho. Y están bastante disgustados. ¿Y yo? Desde el principio estoy contrariada. ¿Lisandro? ¿La has visto? La estoy buscando. Ay, bajó nuestro lobón. ¿No quieres hablarme más bien de la situación? ¿En vez de hablarme de él? ¿Qué es lo que te han dicho exactamente? ¿Que te ha ocurrido algo y que necesitabas apoyo? Son adorables. Le explican a Kentin lo que ocurrió con Debra. Maldición. ¿Tan mala es? Eso parece. Voy a enseñar algunas cosas que aprendí en la escuela militar. Se va a enterar. Tranquilo, no te molestes. Rosalía tiene un plan. Vamos a hablar de ello en mi casa. ¿Quieres venir? ¿Por qué no? Nunca se sabe. Quizás pueda ser de ayuda. Vale, trae la elección por si acaso. Le he escrito el número y el nombre de la calle. ¿A qué hora hay que estar allí? No hay ninguna hora definida. Aún le he avisado a todo el mundo. Ah, vale. A las malas te esperaré delante de tu casa. Vale. Ok. En primera planta. Nadie. En el sótano. Nadie. Ok. Pasillo 2. Nataliel está aquí. Gio escucha. Lo siento. ¿Sobre qué? Sabes muy bien de lo que te hablo. Ah, ¿quieres decir? Siento ser un cobarde además de un cretino y haberte abandonado por una historia de orgullo. Si es palabra por palabra lo que querías decir, entonces te perdono. No te perdono tu forma de actuar. No. Si es palabra por palabra lo que querías decir, entonces te perdono. ¿Quieres oírme decir que soy un idiota? Sí. Imagino que me lo merezco. Así que sí. He actuado como un idiota. Y... Y lo siento. Está bien. Digamos que acepto. Siempre y cuando me prometas no volver a reaccionar de una forma tan estúpida. Tenía mis razones. No estoy de acuerdo. Anda, por cierto. Rosalía quiere hablarme de un plan para devolverle la moneda de hebra. Hemos quedado en mi casa. ¿Quieres venir? ¿Por qué no? Siempre será mejor que esperar a que algo pase. Genial. Te doy la dirección por si acaso. Gracias. Nos vemos allí directamente. Como quieras. También puedes esperarme delante del instituto. Solo tengo que encontrar a Lisandro y después podremos irnos. Ya veremos. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Pasillo principal. Patio. ¿A quién tengo que ver? También creo que Lisandro. Pero lo dudo que vaya a encontrar a Lisandro ahorita. Pasillo principal. Pasillo 2. Ah, estás ahí. Ahí está Lisandro. Por eso es más contenta. Sí, acabo de encontrarme a otros alumnos que ahora sí me creen. Vienen a mi casa. Ah, a tu casa. Estás hablando de alumnas. ¿No es así? No, estoy hablando de Armin. De Kentin. Van a tu casa. ¿Por qué parece molestarte? No me molesta. Solo me pregunto lo que puede impulsarte a invitar a chicos a tu casa. O sea, ¿qué más puedo hacer? Son varios chicos. O sea, ¿qué más puedo hacer con todos juntos? Darle celos. Explicarle la situación. No, creo que darle celos bajaría. Así que explicarle la situación. Rosalía tenía una idea para atrapar a Debra. ¿Te acuerdas? Quería hablarme de ello cuando nos has dejado solas. Sí, efectivamente. ¿Y os reunís en tu casa para hablar de ello? Exacto. Me he asustado por un momento. Gracias por habermelo aclarado. Me pregunto por qué ha podido imaginarse. Tú también quieres venir exactamente. ¿Qué se imaginó? Lisandra tiene la mente muy pervertida, entonces. Claro, será un placer. Tengo la impresión de que todo el mundo cree que vamos a reunirnos para una fiesta o algo así. Entonces, vamos. Le he dicho a todo el mundo que nos encontraríamos en mi casa. Nos estarán esperando. Tengo que hacer algo antes. ¿Puedo ir más tarde? Oh, vale. Toma. Esta es mi dirección. Gracias. Bueno, finalmente habrá bastante gente en mi casa. Debería ponerme en camino. Todo el mundo tiene mi dirección y todos pueden llegar sin mi ayuda. Diríjate al patio para salir al instituto. Ok, entonces vámonos de aquí. Bueno, ahora hay que salir del instituto. Salir del instituto. ¿Rosalía está aquí? Ah, al fin. ¿Lisandra no está contigo? No, tenía que hacer algo antes de venir. Ya veo. Entonces, vamos. Espera. Hay más gente que debe venir. ¿De verdad? ¿Espías? No, no creo. No creo que alguien sea una espía fuera de sus videojuegos. Yo tampoco. ¿También le esperamos? Es inútil. Les ha dado la dirección. Nos veremos allí directamente. Podemos irnos. Vale, entonces vamos. ¿Cómo se va tu casa? Podemos pasar por la ciudad, por el parque o tomar el bus. Nos deja justo al lado de mi casa, pero tenemos que comprar un billete. Es un poco más caro. Sería mejor que pasasemos por la ciudad, ¿no crees? Quizás nos encontremos con los chicos. Como quieras. Como Rosalía quiere ir a tu casa a pie, la parada de autobús no está disponible por el momento. Cuando llegue ese momento, serás informada. Ok, créanme que ya me sé de memoria cómo llegar a nuestra casa porque he jugado tantas veces que ya me lo sé de memoria. Cafetería. Armin, estás aquí. Sí, iba a ir ya hacia tu casa. ¿Te pasa algo? Pareces furioso. Acabo de hablar con el idiota de mi hermano y no ha querido escucharme. Me ha dicho con unas estupideces que nunca había oído antes y ha tenido su momento Total Spice. ¿No te gusta Total Spice? A mí sí, no sé qué es Total Spice, pero vamos a decirle eso. No, he tenido que verlo esta mañana para poder jugar a la consola. Ha sido una auténtica tortura. Voy a terminar por conseguir a sus consolas como rivales. Acabo de decirte que mi hermano no me cree y es lo único con lo que te quedas. No, claro que no. Solo quería cambiar de tema ya que te enfada. Pues no funciona. Ese cretino me ha enfadado de verdad. Esta noche vamos a tener una buena conversación los dos. Ok, olvida eso. Si le contases mi plan a Debra lo facilitaría todo. Continuación. ¿Por quién tomas a Lexi? Sí, ayudaría a superar a un enemigo, pero aunque no me crea, nunca me delataría. De todas formas, ten cuidado con lo que le dices, nunca se sabe. Podría escaparsele algo de información y todo se iría a pique. Pero en ese momento está muy raro, no es normal que crea a Debra. Mientras que una amiga y su hermano le dicen que no es trigo limpio. Ok, la ve. Sí, no sé qué le pasa. Te aseguro que esta noche no le dejaré tranquilo hasta que lo suelte todo. Espero que no siga enfadado durante mucho tiempo. Le echo de menos. Bueno, como os he encontrado, voy con vosotras. De acuerdo, al menos ya seguro que Armin vendrá. Ok, entonces... ¿Y ahora? Podemos atravesar el parque. Hay una salida que llevo hasta mi casa, pero el portón solo se puede abrir desde el interior. También podemos pasar por delante de las tiendas. Es igual. Las tiendas, un parque. ¡Qué buen sitio! Sí, tengo suerte. Oye, si vamos a estar bastantes, ¿no sería mejor tener algo para picar? ¿Tú crees? Sin embargo, tus explicaciones no van a durar mucho. Al contrario, es posible que tarde un poco. Tengo la idea, pero no el plan de ataque. Está bien, voy a comprar patatillas y algo de beber. ¿Puedo acompañarte esta vez? Siempre vas sola a comprar todo. A continuación, al menos alguien que al fin piensa en nosotras. Puedes dirigirte al bazar desde el mapa de la ciudad, como siempre, o ir a pie. Si vas a pie, quizás encuentres un personaje y puedes desbloquear un diálogo con él. Y aumentar tu afinidad, así se trata de un chico. A continuación, para mostrártelo esta vez, deberías ir a pie, ya que estás con Rosalía y Armin y en el futuro podrás elegir. Ok, entonces, vámonos por aquí, tiendas y calle. ¿Esa es su casa? Sí, pero vamos antes del bazar. Además, nadie nos espera delante de la casa. Tenemos tiempo. Vale, pero ya habíamos pasado delante del bazar. O sea, el bazar estaba ahí. ¿Por qué? Bueno, otra vez, tiendas. Ahí está aquí, entrada del... Pero, el bazar está aquí. ¿Qué pasa? Ok, bazar. Ok, sí, eso ya lo había olvidado. Oh, espera, espero afuera. Si entro, sé que voy a frustrarme. ¿Y eso por qué? No tengo más dinero y esta semana hay videojuegos nuevos. No pondré a comprar nada y me voy a enfadar. Vale, vale, no insisto. Rosalía y yo hemos entrado a la tienda. ¿Tú también vas a comprártelo todo aquí? Sí, siempre se encuentra en lo que se busca. Sí, es genial para eso. Voy a ver si está mi perfume. Ahora vuelvo. Está bien. Oh, no esperaba encontrarte aquí. Nina, estás muy lejos de tu casa. ¿Qué haces aquí? Lo más seguro es que nos ha estado siguiendo. He visto a Lisandro por los alrededores. Estaba en la sección de materiales coral. Ah, eso es lo que quería hacer antes de encontrarse con nosotros. ¿Aún le sigues? En cuanto puedo. ¡Qué linda es! Bueno, quizás no le veas esta noche porque viene a mi casa. ¿A tu casa? Ups, quizás no hubiera debido decir nada. Te dejo, tengo que darme prisa. Espero que no se lo haya tomado mal. ¡Socorro! He comprado patatillas y golosinas. También había un paquete de galletas y los he cogido antes de dirigirme hacia la caja. Son 35 dólares, por favor, pagar. Rosalía, ya tengo todo. ¿Vienes? Ya voy, no tengo suficiente perfume. Volveré más tarde. Hemos salido de la tienda para encontrarnos con Armin. Ok, entonces vamos a dirigirnos otra vez a casa. ¿Qué tiene Natalien? Están aquí. Al fin, somos muchos. Espero que tu avisación sea lo bastante grande. Sí, no te preocupes. Anda, ¿no estabas buscando a Lisandro para que viniese él también? Yo no lo veo. Tenía algo que hacer antes de venir. No debía tardar mucho. He abierto la puerta de entrada. Venid. Todos mis amigos han subido a mi habitación. De repente me ha parecido mucho más pequeña. ¡Qué buena es tu casa! Gracias, también tienes una consola portátil. Bueno, no es de la misma marca que la mía, pero al menos juegas. Tengo la impresión de que está aliviado. Sí, una consola, pero no veo muchos libros. Es que no están en mi habitación. No es realmente un lugar para los libros. Me gusta estudiar apoyar en mi cama. Es para poder leerlos antes de acostarme. Parece que estoy escuchando a mi madre. Creo que me gusta estudiar apoyar en mi cama. Ah, sí, es bastante extraño como método para hacer los deberes. Intento que sea lo menos penoso. Y decirme que hace no mucho hubiera dado lo que fuese porque me invitabas a venir aquí. Madre mía, qué horror. ¿Qué es este armario? Pero no abras mi armario sin mi permiso. Deberías cuidar un poco más tu vestuario y tu ropa interior. Ningún chico te besará nunca si llevas esa ropa interior tan poco sexy. ¡Rosalía! ¡Oh, Dios mío! Ojalá no haya dicho eso. Estoy alucinando. ¿No es así? No entiendo por qué dice. Ningún chico te besará llevando ese tipo de ropa interior. Sin menos que vaya, no sé, mostrándole mi ropa interior a cada chico con el que vaya saliendo. Ok, a ver. Lo ha hecho. Hablaba de mi ropa interior delante de los chicos. Que alguien me remate la cara de Armin. Ok. Me parece estar escuchando a Alex cuando abre mi armario. Qué gracioso. No, eso no tiene nada que ver. No creo que Alexi hable de tu ropa interior en público. Quizás querías que hoy se dejemos solas. No, he cerrado mi armario de un portazo obligándonos a ir a abandonar su inspección. Vamos a tener que salir de compras las dos. ¿Por qué yo? Oh, Lizandro no ha llegado. Espero que no le haya pasado nada. No estoy intentando cambiar de tema desesperadamente. Quizás se haya perdido por el camino. No creo. Es muy fácil llegar por aquí. No olvides que estamos hablando de Lizandro. Está bien, probablemente se haya perdido. Voy a buscarle. No pongáis patas arriba de mi habitación durante mi ausencia, ¿eh? No te preocupes. No dejaremos que Rosalía organice tu ropa interior. Pero, ¿cómo puedo hablar de algo así estando tan tranquilo? Me he dejado llevar por la flaga ante falta de encaje en tu lencería. Quizás hubiera debido a quedarme calladita. Sí, gracias. No me imagino el tipo de ropa interior que llevará Rosalía toda sexy. Ok, vamos a buscarle todo eso a Lizandro. Calle. He bajado a toda prisa y cuando llegaba el final de la acera, he arrollado a alguien de lleno. Blam. Ay, ya sé que soy bajita, pero aún así podrías tener más cuidado. Nina, me estabas siguiendo, ¿qué? ¿Y qué? Te puedo seguir si quiero. ¿Es porque Lizandro viene a mi casa? ¿Ya está ahí? No, ha debido perderse. Oh, a lo mejor no tenía ganas de venir. Estoy segura de que es eso. ¿Cómo puede pasar de una emoción a otra tan rápido? Pero debes saber que no estaremos solos los dos. También estará Rosalía y otros amigos con nosotros. ¿De verdad? Pues claro, mis padres me matarían si me quedara sola con un chico en mi habitación. Entonces, ¿yo también puedo venir? Bueno, vamos a hablar de algo que pase en el instituto. Y como tú no estás en él, no creo que te interese. ¿Pasa algo en vuestro instituto? Es complicado. Ya que no me quieres decir nada, le preguntaré a Lizandro. Yo lo encontré primero y él me lo explicará. Luego le daré un abrazo para agradecérselo. Eh, no lo toques. Jiji, se ha ido corriendo. Maldición, tengo que darme prisa. Ok, Lizandro. Creo que Lizandro está en el parque, pero tenemos que venir todo por aquí. He realizado el camino contrario y no hay ninguna pista de Lizandro. Pero quizás está uno en el instituto. Ok, eh, por aquí. Creo que está. Si yo fuese a Lizandro y me hubiese perdido, ¿dónde estaría? Anda, ¿qué es esto? He recogido un trozo de papel en el suelo. Es uno de los papeles en los que he apuntado mi dirección. Eso explica todo. Ha perdido el papel. Ok, parque. Lo siento, me había perdido. Ya me había dado cuenta. Te estaba buscando desde hace un rato. Le he encontrado antes que Nina. He dado la vuelta a todo el barrio antes de acordarme de que la mejor forma de que te encuentren es no moverse del sitio. Efectivamente, eso nos podría haber hecho ganar tiempo. Lo siento, no he podido encontrar el papel en el que te apunté tu dirección. Normal, se te ha caído. Lo he recogido hace un rato. Definitivamente encuentras todo lo que yo pierdo. Quise hacer una señal. ¿Una señal? Sí, la señal de que nos complementamos. Tú pierdes tus cosas y yo las encuentro. Me gusta tu forma de ver las cosas. Parece divertirle. En cualquier caso, ya sé que hay comprarte para tu cumpleaños. ¿Qué? ¿Un GPS? Entonces podrás comprarlo con mi hermano. Eso es lo que él quiere regalarme también. Ja, ja. Ya veremos. ¿Vienes? Los demás nos están esperando. Ok, pues vamos a casa. Aquí estamos. ¡Lisandro! Esa voz. Es Nina. ¿Lisandro, estás aquí? Te he buscado por todos lados. Se ha abalanzado sobre él. Tomar a Lisandro por el brazo y alejarle. Sí, ese. Nina, por favor. Estamos a mitad de camino. Déjale ahora mismo. He tomado a Lisandro por el brazo. ¿No ves que le estás molestando? Eh, yo... Nina se ha visto obligada a soltarle. Tú también la... ¿Le incomodas? Tú también la incomodas. Se ha sonrojado. ¿Cómo? Ya basta. Creí que teníamos que darnos prisa. Tenemos que irnos ahora. Nos veremos luego, Nina. A continuación. Vale, hasta luego. Eso es. Vete ya. Susurra. Ah, susurrando. Es la guerra. Vaya. Ok. Al fin. ¿No te habías metido, Lisandro? ¿Al otro lado de la ciudad? No, estaba muy cerca. Pero como nos buscábamos el uno al otro, nos hemos perdido varias veces. Siento llegar tarde. He perdido el papel con la dirección. Continuación. Una lástima. Te has perdido la inspección de ropa interior de él. Le doy un pisotón a Armin antes de que continúas hablando. Acabo de darme cuenta de que tienes mi peluche en tu cómoda. ¿Cómo? Ah, sí. Me gusta. Y es muy mono. No sabía que te había gustado. Ay, miren cómo subió el ovómetro. Vaya idea. Claro que me gustó. Es un peluche genial. Eso. Eso me conmueve. Vaya. Hice bien poniendo el peluche sobre la cómoda. Bueno, ahora que todo el mundo está aquí, podemos pasar a cosas más serias. ¿Queréis algo para picar? Tengo patatillas, refrescos, golosinas, galletas. He dicho cosas serias. Las galletas son algo serio. Yo sí quiero, por favor. Le doy un paquete y los demás también se han servido. Entonces, ¿por dónde empiezo? Gio explica detalladamente todo lo que ha ocurrido hasta ahora, para que todos estemos al mismo nivel. Vale. Le contó todo a todo el mundo otra vez. La llegada de Debra, mis temores confirmados, sus amenazas, el cubo de agua que le tiró a Amber. Casi que no quiso escucharme. Solo me saltaba la parte en la que casi él me hizo llorar. No quería que lo supiesen todos. Gracias. ¿Alguien no entendió algo? Continuación. ¿Dónde podemos comprar una pistola? Creo que llevar armas es ilegal. Sobre todo para un estudiante de instituto. Cálmate, Armin. Debemos mantener la cabeza fría. Mira, mírame. La odio. Pero ella no sabe nada y nunca me enfurecería contra ella. Podría sacar partido de mi enfado y eso es lo último que queremos. Ya ha sacado bastante provecho de Gio. Continuación. Eso no significa que la pistola no es una mala idea. Es una forma realica de neutralizarla. Solo dos curvas me da realmente miedo. Sigue, Rosa. Es un... El único que está tranquilo en esta historia es él. Sí, entonces. He buscado una forma de hacerle pagar a Debra todo lo que ha hecho. Sin tener que recurrir a lo pueril, vulgar o mortal. Le ha lanzado una mirada a Armin y Kentin como queriendo dejar algo claro. Si me dejáis arreglado todo, sería más rápido. Dejad ya eso. El objetivo no es ir a la cárcel. Ella no hace las cosas de forma brusca, sino con mucha sutileza. Había que encontrar algo que estuviese a esa altura. Ha ignorado completamente el comentario de Kentin. ¿Y cómo esperas hacerlo? Eso digo yo. No sé cómo hacer para que se da en algo. No sería más lógico hacer lo contrario, convencer a su manager para que la deje. El problema es que no tenemos su número de teléfono. No sabemos ni cómo se llama. Siempre podríamos investigar. Quizás lo ponga en alguna parte de su disco. Precisamente yo compré uno hace no mucho. Me dije, ¿es hablar o no? Nos hemos callado al instante. Para darle ganas de mandarlo todo a paseo, he pensado en proponerle un mejor partido. Un manager de mayor envergadura y capaz de proteger a su estrella. Espera, creí que el objetivo era castigarle, no ayudarle. No me interrumpas. Hablo de lo que hay que hacerle creer. El manager que vamos a proponerle es Lake. ¿He escuchado a alguien escupir su zumo detrás de mí? ¿Lake? Pero no tiene pinta de manager. Es tímido, no habla mucho y no tiene la actitud de un... Él no puede hacer eso. Yo estoy de acuerdo con Lisandro. Ya vale, necesito un pequeño cambio de look, pero luego estará perfecto. No estoy segura. Eh, disculpa, pero ¿quién es Lake? Es cierto que nunca la has visto. Es el novio de Rosalía. Y hermano mayor de Lisandro. Trabaja en la tienda de ropa del barrio. Ah, vale. ¿Debra ya la ha visto? No lo sé. No lo hubiera propuesto si no hubiera tenido en cuenta ese detalle. Ella nunca la ha visto. ¿Quién podría interpretar el mejor personaje aparte de él? Deik, pero creo que ya ha vuelto a Australia. Entonces hacemos eso. Intentamos hacer que Lake un man... Entonces hacemos eso. Intentamos hacer de Lake un manager de la poca monta. Continuación. Me parece lo mejor. Terminar la conversación. Ok, y ahora. Calle. ¿Nos encontramos todos mañana? Todos no. Vamos a hacer pequeños grupos. ¿Grupos? ¿Para hacer qué? Así que así iremos más rápido. Necesitamos que un grupo vaya a comprar ropa para Lake. Y el otro tendrá que encontrar la forma de los man... De encontrar información de los managers en el instituto. A continuación. ¿No habéis dicho que el hermano de Lisandro tenía un día una de ropa? ¿Por qué no se encarga solo? Necesitó que empiece a meterse en el personaje desde esta noche. No tendrá tiempo para encargarse de su traje. Algo me dice que la noche va a ser larga para él. Entonces, Gio. ¿Qué prefieres hacer mañana? ¿Ocuparse del traje de Lake o buscar información en el instituto? Realmente no quiero buscar información en el instituto. Porque creo que sería lo más aburrido. Pero creo que Lisandro es lo que también va a hacer. Creo que ocuparse del traje de Lake es ir con Kentin y con Nathaniel. Así que... No sé, yo quiero ir con Kentin y con Nathaniel. Creo que vamos a poner buscar información en el instituto. Y ya en la ruta de Armin tal vez nos quedemos con Nathaniel y con Kentin. A ver, buscar información en el instituto. Vale, ¿Quién más quiere ir al instituto mañana? Continuación. Yo, a mí no me gusta salir. Hubiera postado un brazo. Ya veo demasiado frecuentemente la tienda de mi hermano. Ir a investigar mañana. Ok, así que estaremos los tres. Genial. ¿Y tú, Rosalía? ¿Qué vas a hacer? Voy a ver a Lake y decirle lo que tiene que hacer esta noche. Y a entrenarle como un manager de poca monta. Chulo y superficial. Justo como le gustan a Debra. Espera, ¿aún no le has hablado de ello? Hasta mañana y buena suerte a todos. Ah, y otra cosa. No olvides pasar desapercibidos en los próximos días. Cada uno ha vuelto a su casa. Al día siguiente, después de las claves, he esperado a los chicos en el pasillo. Ok, nunca he hecho esto. O sea, siempre en la ruta que yo jugaba de Castiel. Me acuerdo que me fui con Nathaniel y con Kentin. Así que no sé qué es lo que tenemos que hacer ahorita. Pasillo principal. Aquí estás. Ay, me encanta cuando nos mira de esa forma. Lo siento. He ido a dar una vuelta mientras os esperaba. No hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos encontrar información sobre ya sabéis qué? Tenemos una biblioteca y un aula multimedia, ¿no? Sí, pero no se nos dejarán realizar las búsquedas de que iremos en los ordenadores del instituto. Solo tendremos que decir que es una posible futura profesión. Deberíamos ir juntos a las escaleras ya que ambas cosas se encuentran en la primera planta. Ya te deciríamos una vez allí. Termina la conversación. Ok, vámonos. Oh, es la primera vez que os veo a los tres. Su mirada ha pasado de Armin y Lisandro y a mí. ¿Tenemos algunas cosas que hacer? Deberes. A los tres nos cuestan mucho las matemáticas. Oh, ¿en serio? ¿Puedo ir con vosotros? Yo tampoco he tenido muy bien las explicaciones. Ah, pues bueno... La verdad es que amo sobre todo por mí. No me he enterado de nada de lo que explicaba la profesora antes. Los profesitos no sabían a lo que se comprometían al aceptar a ayudarme. No te será de gran ayuda. Pues nada, mi obra. Ah, vale. Buena suerte entonces. Estoy segura de que lo conseguirá, Sarmin. Se ha marchado. No me gusta haberme obligado a mentir. Realmente no teníamos elección. No era realmente una mentira. Realmente necesito ayuda en matemáticas. No he entendido nada. De verdad, sin embargo, era demasiado difícil. Seguramente no tengo ni idea. No he escuchado nada de lo que ha dicho el profesor. Tiene una voz soporífera. Me pregunto cómo hacen al resto para mantenerse despiertos. Soporífera creo que significa que te da ganas de dormir o algo así. Por cierto, ¿no creéis que deberíamos apartarnos un poco? Si Violeta se ha precatado, Debra podría hacerlo también. No, encontrarnos en algún lugar yendo cada uno por nuestro lado significa que no queremos llamar atención. Sigamos todos juntos significa que no tenemos nada que esconder y que la discreción es la última de nuestras preocupaciones. ¿Me entiendes? Sí, eso creo. Entonces adelante. Termina la conversación. Ok, escaleras. ¿Y dónde tenemos que ir? Primera planta. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Queríamos ir a la biblioteca. No pude acceder hasta que no pase tu hora de castigo. ¿Pero por qué? Porque vertió agua deliberadamente sobre una de sus compañeras de clase. Ahora baje. Vale, vale. Maldición, no creí que esta historia iba a suponerme un problema tan grande. ¿Y nosotros tampoco podemos ir? Si vais por ahí con una chica de este tipo, eso quiere decir que no valéis más que ella. ¡Qué perra! Bajar la escalera a los tres y volver a casa. A mí no me ha escuchado algo. No he entendido nada, pero viendo su mirada no debe de tratarse de nada amable. ¡Qué hija de...! Pero, no, pero, en serio. ¿Quién se cree que es? ¿Una chica de ese tipo? ¿Acaso te conoce? ¿Y de negar el acceso al material escolar a los alumnos? Eso es legal. Creo que fuera de las horas de clase, sí. Ella terminará por irse. Deberíamos ir al patio un rato antes de volver a intentarlo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Ni siquiera un corte de electricidad de cinco minutos me ha dado tanta rabia. ¿Se ha pasado la vieja? La verdad es que sí. Armin, estamos juntos debajo de las escaleras. Podría oírte. Ok, entonces creo que tenemos que ir aquí. Seguimos adelante cada uno por nuestro lado. Hazte cárcel a Armin, a Lissandro, acércame a los dos chicos. Vamos a acercarnos a Lissandro. Espero que la directora se vaya pronto a casa. Yo también. Nunca creí que me prohibiría estar allí por culpa de esta historia. Quiere evitar que haya gresca cerca. Su reacción es normal. De ahí a insinuar que soy la oveja negra. Admito que a mí tampoco me hace demasiada ilusión. Espero que algún día se dé cuenta de su error. Aparte de obligar a Amber a reconocer su culpa, no veo cómo. Dice que no has hecho nada y eso es lo principal. Eres una buena persona. Gracias, Lissandro. Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a ver si la directora está no allí. Haz un buen día. Mejor quedemos un poco afuera. La verdad es que creo que a Armin no le gusta demasiado. ¿Tú crees que no le he dicho lo bastante a menudo? ¿No te agrada disfrutar de un poco de aire fresco? El aire fresco no me molesta. Es la luz que la que me molesta. Hay demasiada. Me duelen los ojos. Y es porque tiene los ojos claros. No tengo ni idea. En cualquier caso, no me gusta para nada. Continuación. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Yo le dije a todos de encontrarnos en el patio. Estaba demasiado enrabietado en ese momento. Ah, mirad. La directora ha salido del edificio sin vernos. Jeje. ¿Vamos ahora? Claro. Ok, vámonos. Vamos a la primera planta. Escaleras. Y aquí. Primera planta. Bueno, biblioteca o aula multimedia. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué perder el tiempo con los libros cuando tenemos a Google a nuestra disposición? Multimedia, entonces. Evidentemente, hay que adaptarse a los tiempos. Y ahora se puede encontrar todo en internet. La suya enciclopedia que necesitamos es Wikipedia. Hemos entrado a la biblioteca. Las investigaciones han sido bastante frutíferas. Y hemos imprimido varias páginas para después darse la rosalía. Encontramos todo sobre el grupo de Debra. Así como del oficio de su manager. Hasta encontramos la escuela donde Leigh pudo haber estudiado. Espero que sea suficiente. Debería serlo. No te preocupes. Ok, dice en... Desbloqueo un nuevo diálogo. Ok, ¿a dónde tengo que ir? Pasillo principal, patio. Le daré todo arroz esta noche. Imagino que volverá a pasar por casa. Vale, de ser ánimo de mi parte. Tiene mucho trabajo. Solo pensar en copiar y pegar tantas líneas me cansa. No me imagino cómo será tener que leerlo todo. Sin embargo, sí que lees las guías de los videojuegos, ¿no? No es igual. Eso es interesante. No voy a quedarme más tiento. Si nos importa, hasta mañana. Hasta mañana, Lisandro. Yo también me vuelvo a casa. Hasta luego, Armin. Yo no voy a quedarme más tiempo. Si nos importa, hasta mañana. Hasta mañana. Ah, no. Espera, Armin. No más que en todo lo que te ha dicho tu hermano esta mañana. No me ha oído. Lástima. Se lo pediré mañana. Es salido del instituto. Ahora rumbo a casa. Ahora puedes tomar el autobús para volver directamente a tu casa. Solo basta con hacer clic en él. Atención. El desplacimiento cuesta 5 PA en lugar de 2. Ok. Si bien como el autobús puede hacer que vuelas a casa de forma rápida, también puede hacerte esperar a diálogos extra para poder subir el obómetro con un chico. Ahora tú eliges cómo volver a casa. Me viene a la conversación. Entonces vamos a irnos caminando porque no sé si me encuentro algo. ¿Alguien? Oye, Gio. Me he dado la vuelta para ver quién me había hablado. Era Kentin. Me he dado la vuelta para ver... ¿Por qué me he dado dos opciones? Si las dos son las mismas. ¿Hablar con él o ignorarle? No, sí. Hablar con él. Entonces, ¿habéis encontrado información? Sí, bastante. Le tiene para leer. Estupendo. Su traje ya está preparado. Mañana iré a dárselo a Rosalía. Estupendo. Espero que le quede bien. No tiene por qué. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Pues vámonos. Entra del parque. Parque. Calle. Uf. Vaya día. Me pregunto si no sería mejor que tuviese cuidado con mi forma de vestir durante los próximos días. En plan, está tomando forma y como dice Rosalía, hay que ser discretos. Entonces, he salido a dar una vuelta por las tiendas. Ok. Vamos a ver entonces qué conjunto vamos a tener que comprar. De acuerdo. Bueno, pues vamos a darle a confirmar y... ¡Ya está! ¡Es perfecto! Me camuflajearé como un camaleón. Me he ido pronto a la cama. Tengo ganas de que sea mañana para poder ver a Rosalía y saber cómo avanza su proyecto. Una vez de vuelta al instituto, me he puesto a buscarla. Ok. Púntale a Rosalía si tiene todo lo que necesita. En Rosalía, aula A. ¿Qué haces? Busco a Rosalía. ¿No la has visto? La he visto pasar por el espacillo hace un rato, entonces no debe estar lejos. Ayer terminé un libro y no sé cuál empezar ahora. ¿Me aconsejas alguno? No sé, no tengo demasiado tiempo para leer. Una novela policíaca, no hay nada mejor. Creo que ya he leído todo lo que había que leer respecto a eso. Prueba con las biografías criminales, tampoco es tan mal. No me llama realmente la atención, pero me gusta saber que te gustan las novelas policíacas. Termina la conversación. Ok. Toma, ¿quieres un ejemplar nuevo de mi periódico? La edición de hoy habla de todas las proezas desde que Debra ha vuelto. Es muy cruel por tu parte, Peggy. Eh, si no quisieras verlo impreso, debiste comportarte correctamente. No hablo de eso, hablo de venir a enseñarme tu periódico expresamente, sabiendo que hablas de mí en él. Sí, bueno, no lo hacía con mala intención. Me ha salido solo. Y si no querías que te hicieran comentarios, solo tenías que haberte quedado quieta. Se ha ido algo frustrada. Creo que esta vez he conseguido impactarlo un poco. Ok, entonces Rosalía, pasillo 2, escaleras, eh, no. A ver aquí, aula B, no hay nada, pasillo 2, eh... Entonces todo va de maravilla, pasamos ataque. Aún no lo sé, precisamente estoy buscando a Rosalía. No la he visto, lo siento. No pasa nada. A ver, sala de los delegados. Nada. No puedo hablar contigo ayer, es extraño. Creí que ya no quería. Sí, bueno, estaba furiosa. Es cosa mía, todo el mundo es muy agradable conmigo hoy. Ok, en patio, eh, club de jardinería. Está escribiendo algo en su libreta. Mirar por encima de su hombro o dejarle tranquilo. Como tenemos nuestro arbómetro muy alto, vamos a mirar por encima de su hombro. Me he inclinado sobre su hombro con una mano apoyada en este. ¿Qué haces? Intentó leer lo que escribes. No escribía nada, solo intentaba dibujar. Jaja, ya veo. Hay una especie de garabato dibujado en su libreta. No te burles, lo he hecho lo mejor que he podido. ¿Qué querías dibujar? Lo que tenía en mente. ¿Y qué pensabas mientras dibujabas? Eh, a nadie en particular. ¡Ay! O sea, a nadie en particular. O sea, a lo mejor estaba tratando de dibujarnos. ¡Ay, qué bonito! Terminó la conversación. Patio en gimnasio. Esa sirva no me desorden a su mochila. Ok. Patio, ¿vas a dejar de evitarme? No lo he hecho hoy. No te he visto antes. ¿Por qué antes sí lo hacías? Pues claro, me pediste que no me acercara más a ti. Y es lo que hago. No le he dejado tiempo para contestar y me he vuelto a alejar. Ok, vámonos entonces. Pasillo 2. Escaleras. ¿Dónde está Rosalía? Aula B. Pasillo principal. Uf, ¿qué te pasa? Me he enterado de que te han castigado a ti por lo del cubo de agua de Debra. Sí, ¿te parece gracioso? Claro que sí. Me ha dado una coartada perfecta. Me dijo que un castigo valía la pena por ver a Debra empapada de agua del retrete y al final te ha castigado a ti. Voy a hacer este tipo de cosas más a menudo. No te molestes. La próxima vez no me lo llevaré yo. Ok. Sala de los delegados. ¿Dónde está Rosa? Os he oído. ¿Qué? Malición, ¿sabe lo que hemos preparado para Debra? Amber y tú. Os he oído. ¿Por qué no dijiste que no habías sido tú? No es justo. Ah, eso. Porque en ese momento nadie me creía, así que no importaba. Pero te han castigado por eso. Sí, es lo único que me agobia de esta historia. De verdad que lo siento por ti. Termina la conversación. A ver. Ah, Rosalía. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, ya será cuestión de tiempo. Mientras esperamos, te ruego que no te metas en una situación delicada. De hecho, no. Es una orden. No hagas ninguna estupidez hasta que Lake esté listo. Vale, vale. Está bien. No es culpa mía si la mayoría de las cosas que emprendo acaban mal. Ok. ¿De una vuelta, policía, hasta que pase algo? Ok. ¿Podríamos hablar cinco minutos, por favor? ¿Por favor? ¿Estás enfermo? Sí o no. Creo que la respuesta está clara. Me ha cogido el brazo y me ha obligado a mirarla a los ojos. Es la oportunidad de mi vida. Una conocida que ha sacado su propio álbum y que quería que tocase en su grupo como profesional. Si, como tú dices, solo quieres lo mejor para mí, deberías entenderme. Es una oportunidad. Que no volverá a presentarse. Y tú intentes estropear todo intentando la jara de bra. Mintiendo. Estás reaccionando de la peor forma posible y contra una persona que no te ha hecho nada de nada. Tenía mil razones para cabrarme. No he mentido. Y no, no comprendo que pongas todas tus esperanzas en una chica que ya te ha hecho sufrir. Ella sola ha dado preferencia a su carrera antes de que a mí. Yo hubiera hecho igual en su lugar. No, te conozco. Y nunca dejarías de lado a nadie. Me he alejado ignorándole antes de tenerme. Me he girado hacia él y le he mirado con tanto desprecio como he podido. Ah, y por cierto, Rosalía tiene razón. Esa ropa no te va en absoluto. Tenía cierto estilo antes, pero ya no te queda nada de especial. Me he ido inmediatamente. Se lo tiene merecido. Espero haberle incomodado a lo máximo. Me gustaría que lo entendiese. Ok, me gustaría que lo entendiese. No he podido evitar girarme para mirarle, pero él ya se había ido. Ok, cuando estamos en la ruta de Castiel, cuando giramos a verle, él igual nos está viendo y se burla de nosotras como diciendo sabía que no ibas a soportar estar molesta conmigo o algo así, no lo sé. Igualmente he visto que hay muchos comentarios que dicen que odian a Castiel y que no les gusta Castiel y que no entienden a las personas que les gusta Castiel. Pero créanme, chicas, hay diferente tipo de gustos. Cada persona tiene un gusto diferente, así como hay personas que les gusta a Lisandro, que les gusta a Kenting, que les gusta a Nathaniel y es respetable. Yo, como les he dicho en particular, casi no me gusta a Nathaniel. No estoy diciendo que lo odie. Yo, de hecho, no odio a ningún personaje. Simplemente que pues cada quien tiene sus gustos. A mí me gustan Castiel porque, no porque sea el típico chico malo, sino porque es un poco más difícil conquistarlo. Y cuando lo conquistan, créanme que es un gran dulce. Así que, si nunca han visto o no han jugado la ruta de Castiel, les recomiendo que jueguen la ruta de Castiel para que vean que realmente no es un chico malo, sino que simplemente ha pasado por cosas difíciles, lo cual lo han vuelto de esa manera. Por eso cuando escucho que alguien dice, odio a Castiel porque no sé, es muy maluzmurado, no entiendo a las chicas que les gusta Castiel si las maltrata. Ahora, créanme, tienen que ver cómo es Castiel realmente para que puedan comprender. Igualmente me han dicho que sí, sería capaz de volver a jugar la ruta de Castiel en el canal. Tal vez sí, no lo he querido hacer porque la verdad es que ya existen rutas Castiel en el YouTube. Creo que hay muchas rutas de Castiel, por eso no he querido hacerlo. Pero pues si realmente llegaran a querer que yo lo haga, pues lo haría. Pero no es como que mi primera opción. Yo prefiero hacer cosas que no esté haciendo todo el mundo. Porque no me gusta, no tiene chiste subir algo que las demás personas están haciendo. No sé si me explico, pero bueno, vamos a seguir avanzando. No me acuerdo qué teníamos que hacer, ya se me olvidó así de rápido. Pasillo 2. He notado como una mano me agarraba y me llevaba dentro de un aula. Al principio creí que era Castiel, pero... ¡Shh! Es Alexi, ¿pero qué haces? Armin me ha ido a hablar conmigo hace dos días. Yo te lo habré contado, pero como ese idiota lo ha hecho en mitad del pasillo, tuve que continuar con mi pequeño papel delante suya. Tuve que esperar a que estuviésemos en casa para explicarle todo. ¿Tu papel? ¿Explicarle qué? No entiendo nada de lo que dices. Habla más bajo, no quiero que nos oiga. No estoy absolutamente ofendido contigo... O... Enfadado contigo, Gio. Y sé que no has hecho nada malo. Tuve una pequeña duda cuando Debra se puso a llorar. Solo cuando Violeta y yo la acompañamos para que se calmase. Fue demasiado. ¿Me crees? Claro, Violeta la conocí de hace mucho, así que te dejó convencer fácilmente. Mientras que Debra se puso a llorar de esa forma porque una persona que la conocí de hace menos de una semana es un poco demasiado, incluso siendo muy muy sensible. Pero me dijiste que no querías volverme a hablar. ¿Parecías tan decepcionado? Sí, lo sé y lo siento. Pero cuando nos encontramos en el pasillo, Debra no estaba muy lejos. Me vio obligado. ¿Pero obligado a qué? ¿No podías decirle inmediatamente que no le creías? En vez de dejarme creer que estabas enfadado conmigo, ella se negaba a hablar con Nathalie cuando Violeta ha intentado tranquilizarla, diciéndole que quizás debería hablar con el delegado. Y en el siguiente no quería oír hablar de Lisandra ni Rosalía porque te veía con ellos por los pasillos. Me dije que seguir siendo de su agrado podría ayudarme a saber un poco más. Desconfiaste de ella desde el principio y yo he terminado por fiarme de tu instinto. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Porque solo nos hemos cruzado una vez desde entonces, de nuestra conversión en el pasillo, quiero decir. Eh, no creo, no me acuerdo muy bien. Bueno, pues yo te lo puedo decir con certeza. No he tenido la ocasión de estar solo contigo y aún así te he tenido que traer a la fuerza. El único momento en el que estabas libre estabas buscando a Aved y ni me viste. Fue muy muy estresante. Ah, frustrante. ¿Pero y Armin? ¿Por qué no se lo dijiste antes? ¿Pudiste haberme lo hecho? ¿Pudiste haberse lo dicho o algo así? Pero sí se lo dije. Hace dos días en casa. Antes no porque le daba igual esta historia. Nunca había hablado de ello antes. No es el tipo de persona que juzga a los demás. Un pasota de primera categoría. No me he vuelto a hablar desde entonces. Podrías haberme tranquilizado. Bueno, me contó lo que pasó con Castiel. No he entrado demasiado en detalles pero imagino que te viste sentir muy mal. Así que quería hablarte yo en persona. Porque si le dejaste hablar en mi lugar, él nunca podría hacer esto. ¿Esto? Sonríe. Me ha enseñado su mejor sonrisa antes de echarse hacia mí. Ver la imagen. Ay, a ver. Ok. Cerrar. Me ha estrechado entre sus brazos mientras sofocaba una gran sonrisa. Creí que debíamos ser discretos. Lo siento. Hace días que quiero hacerlo. No es justo. ¿Por qué te tienen que gustar los chicos? Entonces no tenías que enfadarte. Ah, casi me escapo, ¿no? No es justo. ¿Por qué te tienen que gustar los chicos? Porque son mucho menos molestos que las chicas. ¿De verdad? ¿Solo por eso? ¿Yo no soy problemática? Jaja. No. No solo por eso. Es el tipo de cosas que no se puede explicar. Es como el hecho de que a ti también te gusten. No sabrías decir por qué. ¿En cuál es el caso? Gracias a Debra podrías hacer una lista de razones por las que no me gustan las chicas. No lo dudo. Continuación. Pues no me voy. Si alguien me ha visto traerte aquí, estoy en un lío. Está bien. Solo quería saberlo. ¿Te has enterado de algo hablando con Debra? Nada que no sepas de apurarme. Y aún menos algo que ella haya dicho de verdad. Ha salido del aula. Uf. Alexi no está enfadado conmigo. De hecho, nunca lo he estado. De alguna forma todo esto es más que bueno. Porque tenemos un topo del que Debra no sospecha nada. Hablo una vez más con Armin. Ok. ¿Dónde está Armin? Escaleras. Intento explicar a la directora lo que ocurrió. Pero no ha querido escucharme. No pasa nada. En todo caso eres muy amable por haberlo intentado. Lo siento de veras. Me hubiera gustado tanto ayudar. Terminé la conversación. Ya me duele bastante la garganta. Ah. Ok. Sigamos. En pasillo 2. ¿Qué has hubiera debido insistir más? Terminé la conversación. ¿Dónde está Armin? Ah, aquí está. Acabo de ver salir a Alex. ¿Estabas con él? Sí, pero calla. Nadie debe saberlo. Ya está. No queda casi nadie en el instituto. ¡Baldición! Se me olvidó decirte el otro día que no se fía de Debra. ¡Qué idiota! Creí que te dijo que no me lo contases. Sí, pero se rió de mí haciendo me creer que era un idiota. Quería vengarme. Ajá, el pobre... Ajá, el pobre. Y eso que quería ayudar a su manera. Por cierto, hemos quedado con Rosalía en el parque del centro. Ella cree que lo que ya sabes está cerca. Ah, sí. Genial. ¿Vamos? Eh, no. Os esperaré en los pasillos mañana para ver cómo va lo de Debra. Pero está fuera del lugar que vaya a un parque. Es peor que el club de jardinería de aquí. Ah, vale. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Termino la conversación. Vuelvo al patio para salir al instituto. Me he ido del instituto. Ahora dirección al parque. Ok. Cafetería. Entra del parque. Parque. ¡Gio! Estamos aquí. Me he acercado a Rosalía. Y su mirada se ha concentrado inmediatamente en Lake. Lake se parece a los ratoncitos ciegos de Shrek. De esa forma. Ok. ¿Qué más? Hola, Gio. Espero que todo te esté yendo bien. Hola, Lake. Madre mía. ¡Qué estilazo! Muchas gracias. Me ha costado acostumbrarme. Continuación. ¿Has visto? Es perfecto. Solo tenemos que presentárselo mañana a Debra. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bien. Van a quedar porque le ha dicho que quiere hablar con ella. Y como estaba cerca del instituto, ha aprovechado. ¿No crees que Debra desconfiará? ¿No podría presentármela a uno de sus amigos diciendo que se ha ofrecido llevarme hasta ella cuando se lo he pedido? Si uno de sus amigos no espera a chelar de la trampa. Oh, no es mala esa idea. Estoy segura de que a Lacey lo hará perfectamente. Creí que estaba enfadado contigo. Es bastante complicado. Te lo explicaré luego. Vale. Nos vemos mañana para poner en práctica el plan. Armin también estará allí. Vamos a comprobar que todo va bien. Solo tendrás que esconderte en un rincón. ¿Vendrás con nosotros? No sé lo que dice porque el diálogo de Rosalía me lo está tapando. Pero bueno. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Ve a tu habitación desde tu partida para pasar al día siguiente. Calle. He vuelto a casa muy nerviosa. A mis padres les ha llegado mi castigo y hemos discutido. No podré salir durante una semana. Saber que todo acabará pronto me da ánimo. Me ha costado mucho dormir con todo esto. Al día siguiente he vuelto al instituto con un nudo en el estómago. Avisa de tu plan, Alexi. Ok, ¿dónde está Alexi? Psst, Alexi. Rúbate conmigo en el aula. No hagas preguntas y hazlo. Ok, ¿y en el aula? Aula A. ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo? No, no, no pasa nada. Tenemos un plan para atrapar a Debra, pero vamos a necesitar tu ayuda. ¿En serio? Tengo un imbécil por el mano. No me ha dicho nada. A lo mejor todavía está resentido contigo por haberle mentido. Le he explicado en nuestro plan a Alexi. Sí, nunca se me hubiera ocurrido algo así. Rosalía es un genio. Entonces, ¿puedes ayudarnos? Claro, en cuanto vea el novio de Rosalía, le llevaré ante Debra. Genial, contamos contigo. Ok, ahora tengo que reunirme con Armin y Rosalía. Rúbate con Armin y Rosalía en el pasillo. ¿Dónde están? En... Psst. Gio, ven aquí. Armin y Rosalía se han escondido tras las taquillas. ¿Qué estás haciendo? Te estábamos esperando. Leggy y Debra están en un paso más lejos del pasillo. Vamos a ver. Maldita sea. ¿Es cierto? ¿Ya están ahí? Yo me estaba preguntando si es realmente necesario que vaya con vosotros. ¿Por qué? Bueno, es más fácil que se escondan dos personas que tres. Ven con nosotros de todas formas. Vale, vengo. Nos hemos tenido que... No hemos tenido que repetírselo. Vamos, sí. Espero que todo vaya bien. Ok, es el momento. Voy a ver cómo le va Debra. Pasillo 2. Debra y Legg están al fondo del pasillo. Legg se encuentra contra las traquillas. Antes subía con las manos en la espalda. Y ha recorrido todo este camino para hablar conmigo. Ha puesto una voz más melosa que de costumbre. No, no especialmente. Estaba por la zona. Y como me habían dicho que tú estabas en este instituto. Desde hace algunos días me ha dicho. ¿Por qué no? Continuación. Ah, yo había creído en toda la boca, Debra. No tengo tiempo que perder. Te he hecho una proposición. Y quiero saber si te interesa o no. Wow, está bien metido en el papel. ¿Y qué ganaría yo si elijo a usted? La discográfica me ha ofrecido a mi manager que es perfecto para los jóvenes talentos. Y mi porcentaje sobre las ventas es más que razonable. Ay, demasiado bonito. ¿De qué te sirve ganar un buen porcentaje si tus ventas son solo locales? Lo que yo te propongo es un contrato que te haga aspirar a más que a esta aldea. Una red de distribución más grande. Una publicidad mejor gestionada. Es cierto que el porcentaje es sensiblemente más bajo. Pero incluso así ganarás mucho más que con esta ridícula volumen de ventas. Continuación. Leí contra la citación. Nunca lo hubiera dicho. Le hemos preparado bien. Es mi Lake. Ay, nunca la he visto tan orgullosa. ¿Ridículos? Le son tan ridículos porque se interesa en mí. Maldición. Le ha ofendido. Porque yo tengo olfato. Y el cretino que se ocupa de tu carrera en este momento no tiene ni idea de lo que tiene entre manos. Yo prefiero dar a conocer su potencial a desde que sea demasiado tarde. Continuación. Creo que está valorando los pros y los contras. Y sí. Y yo te he dicho que no te tengo todo el día. Si no te interesa mi oferta, dímelo y se acabó. Espere, espere. No tan rápido. Entiendo que no es una decisión que tomara a la ligera. Se ha acercado a él. Le ha puesto las manos encima en una actitud bastante provocadora. Nadie dice nada. ¿Qué pasa? Nada. Ellos se ha acercado un poco a él. ¿Acercado? ¿Qué quieres decir? Déjame ver. Quedarme donde estoy. Echarme un lado para dejarle ver. Ok, pues. Echarme un lado para dejarle ver. Gracias. Con cuidado. No tiene que vernos. Sí, sí, claro. ¿Por quién meto? A mirar a Debra y Lake. Rosalía. Está temblando como un flan. Maldita sea. Armin, haz algo. ¿Hacer qué? Eh, Rosa. Armin ha cogido del brazo a Rosalía que le disponía a patear a Debra. Déjame. ¿Con qué derechos atreve a filtrear con mi Lake? Maldición, cállate. Déjame. Ver la imagen. A ver la imagen. Nunca he visto esta imagen. Y están chistos aquí como está Lake apoyado en los casilleros. Ok, nunca había visto la imagen. Muy bien, cerrar. Nos hemos ido del pasillo lo antes posible. Antes de que Debra se diese cuenta de que estábamos ahí. Nunca me enfadaría con ella. Perdona. Maldita sea, Rosalía. Podrías haberlo estropeado todo. Sigue sin dejarle volver hacia donde está Lake y Debra. Ella intenta liberarse como si estuviese poseída. La voy a matar. Déjame. Voy a volver allí para ver si todo va bien. Intenta calmarla. ¿De acuerdo? Si pudiese traerme cloroformo para dormir, serían 100 veces más fácil. Continuación. Suéltame, te digo. Ánimo, Armin. Rápido. Tengo que volver allí. Ok. Vuelve rápido al pasillo para seguir escuchando a Debra. Pasillo 2. Entonces, ¿realmente crees que valgo tanto la pena? Espero no haberme perdido nada importante. No pienso repetirme. No pienso repetirme. ¿Sí o no? Déjame llamar a mi manager para hablar de ello. ¿De acuerdo? Espera un segundo. Esto puede concedérmelo, ¿no? Di que sí, Lake. Di que sí. Muy bien. Tienes 5 minutos. ¿Te basta? Muchas gracias. No tardaré. Dios mío. Casi la tiene en el bolsillo. No me lo puedo creer. Tengo que seguirla. Tengo que asegurarme de que deje a su manager. Ok. Creo que está en el aula. ¿Has visto a Debra? Estaba en el aula. ¿Todo ha ido bien? Vamos a verla ahora mismo. Va a llamar a su manager. Perfecto. He preparado algo en la sala de profesores. Cuando sepa que le hemos tenido una trampa, ponte a cubierto. ¿Está bien? Perfecto. He preparado en la sala de profesores. Cuando sepa que le hemos tenido una trampa, ponte a cubierto. ¿Está bien? Pero siempre está cerrada. No. No siempre. He empezado a hacer girar las llaves de la sala de profesores en su dedo. Ten cuidado. La última vez que alguien hizo eso, se cayeron detrás de las taquillas. No te preocupes. Yo tengo un poco de cuidado. Él también dijo eso. No lo olvides. La sala de profesores. Sí, está bien. Me pregunto qué habrá preparado. Ok, vamos al aula A. Hola, Estefan. Siendo llamarte así en plena mañana. Pero es algo bastante importante. Sí. Ya está el teléfono. Bueno, hay alguien más que se ha fijado en mí. Y ya ves, él me trata un poco más como yo merezco. Él cree que soy una gran promesa con un gran futuro. ¿Entiendes? Funciona, funciona. Así que, sabes que te aprecio mucho. Y no quiero dejarte por otro, pero... Necesito un poco más de consideración para avanzar. Si pudieras replantearte la forma en la que estás llevando mi carrera, serías un cielo. Oh, no. No funciona en absoluto. Más bien, al contrario. Y evidentemente yo me quedaré contigo. Eh, sí. ¿Por qué? ¿Continuación? Espera, eso no es lo que yo quería decir. ¿Continuación? ¿Qué qué? No sabes lo que te pierdes, tío. ¿Y? Mis vendas no dirían si tú hicieras mejor tu trabajo. Venga, adiós, pedazo de imbécil. Ha colgado, se ha girado y me ha visto. ¿Qué haces aquí? He entrado por casualidad y te he visto. No ha ido muy bien con Estefan. Era mi manager. Es imbécil. Dudaba en anular el contrato de hace varias meses a causa de mi bajo volumen de ventas y de mi carac... Bueno, de cosas que no puedes entender. Entonces, ¿ya no tienes manager? Borres el sonrisa de tu cara. He encontrado un mucho mejor. No he perdido nada. Ah, vale. No me lo creo. Ha funcionado. Me voy a ir antes de que sospeche algo. Ok, sal de la habitación. Ahora que ya está hecho, me pregunto cómo voy a hacerle para decirle que le hemos tomado el pelo. Eh, ten cuidado. No te quedes plantada delante de una puerta de esa manera. Casi te atropello. Maldición. Me he echado a un lado para dejarle pasar. Tú, Rosalía. ¿Qué? ¿Qué te pasa a continuación? ¿Con qué derecho le pones las manos encima a mi novio, eh? Te lo advierto. Vuelve a tocarle y haré que te arrepientas del día que viniste al mundo. ¿Tu novio? Pero si yo nunca me he acercado a tu novio. No sabía ni que tenías uno. Te he visto. No te rías de mí. Estás delirando, Rosalía. Yo nunca... ¿Pero qué? Ha dado un paso hacia atrás cuando ha mirado detrás de Rosalía. Rosa, te ruego que te calmes. Ella no sabía nada. ¿Usted la conoce? Oh, empieza a entenderlo. Pues claro que sí. Es mi novio. ¿Tu novio es manager? No, tiene una tienda de ropa. A continuación. ¿Qué? ¿Pero me dijo qué? Siento haberle mentido, señorita. Pero si hay un gente muy cercana a mí, usted necesita buena lección. ¿Una lección? Se ha girado inmediatamente hacia mí. ¿Una lección, eh? Vaya, está hecha humo. ¡Corre! Ok, pasillo 2. ¿Qué haces? En plan ha funcionado, pero Derma me está persiguiendo. Ah, sí. Te doy a llevar a la sala de profesores. Natalie tiene una pequeña sorpresa para ella. Ah, sí. Es cierto. Ok. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy a la sala de profesores? La puerta de la sala de profesores está abierta. No hay nadie adentro. Al fin, sola a las dos. De haber entrado, ya he cerrado la puerta de esa suya. ¿Te has divertido? Hacerme perder un contrato. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No fui yo sola. Es que has ganado algo. Pero incluso si mi manager pasa de mí ahora, otro sabrá apreciarme como él. Su voz tiembla de rabia. Sí, si el primero pasaba de ti por tus pocas ventas, el segundo lo hará igual. Pues ahora tengo a Castiel. Las cuevas han cambiado. Aún no tienes a nadie. Él no ha tomado ninguna decisión. Solo es cuestión de tiempo. Él muy idiota se cree todo lo que le dicen en cuanto le miras fijamente a los ojos. Es el peor de todos los alumnos de este instituto de imbéciles. Pero me va a ayudar a lanzar mi carrera con su talento y su estilo. Y cuando eso ocurra, solo tendré que hacer como la última vez. ¿Como la última vez? ¿Le volverás a dejar tirado? Evidentemente, no hay sitio para los dos bajo los focos. Así que no cantes victoria tan rápido, querida. Tengo a todo el instituto en el bolsillo y ni tú, ni tus estúpidos amigos os vais a reír de mí. No me has hecho perder nada. Y no perderé nunca. No tenías por qué acorralarme para decirme eso. ¿Por qué me has seguido? Porque eres un poco cabezona para mi gusto. Desde que te conocí, has intentado tenerme una trampa. Y esta vez he estado muy cerca de conseguirlo. Así que voy a asegurarme de que nunca más lo intentarás. ¿Y cómo? Nunca había recudido a la fuerza, pero bueno, no me dejas elección. ¿La fuerza? ¿Me vas a pegar? No hagas eso. Si nos peleamos, nadie te creerá. No, si yo me hago daño también. Diría que solo me defendí. Después de todo, todo el mundo cree que ya intentas agredirme. Estás acercando a mí. ¡Para! ¿Qué es esto? Encima en la escritora detrás de los sillones, había una luz roja encendida. Al lado del micrófono que utilizaba la directora para hacer los anuncios. Eso es lo que había preparado Nathaniel. Ha encendido los altavoces de la sala de profesores. No, no me digas que es verdad. ¡No me digas que es verdad! He huido de inmediatamente. Paseo principal. Ok, paseo dos. Debra me ha agarrado por el brazo. ¡Maldita arpía! ¡Lo sabías! ¡Déjame! ¡Me haces daño! ¿Cómo te has atrevido? He levantado el brazo para golpearme. Pero alguien lo ha sujetado al brazo para impedírselo. Un imbécil, ¿eh? ¡Castiel! Ha sido malentendido, Castiel. No es lo que crees. Continuación. Hace no mucho. Gio decía lo mismo. Y ella sin tomarme por un imbécil tenía sus razones. Continuación. Espera. Estaba de broma. Quería absolutamente hacerme pasar por la mala. Así que he querido fastidiarle jugando el papel. Continuación. Ya basta, Debra. Lo hemos oído todo. Continuación. ¿Realmente crees que somos estúpidos en este instituto? Continuación. Pues claro que no. Solo una broma. ¿Sabes que te aprecio mucho, Violeta? No, no iré esa. ¿Por qué nadie me cree? Después de todo lo que hemos pasado juntos. ¿Vais a dudar de mi palabra por una pequeña broma de nada? Continuación. Yo dudé de Gio por una razón mucho más estúpida que esta. Iris, parece tan triste. Castiel, créeme, te lo ruego. Gatito. Continuación. Creo que es el momento de que te largues de aquí, Debra. Para siempre. Su voz es tan gélida que me da escalofríos. Continuación. Solo quería. Continuación. Brome. Abba. Continuación. Yo. Se ha ido corriendo mientras lloraba. Esta vez las lágrimas eran de verdad. Todos los alumnos estaban allí y no dejaban de hablar de Debra. He buscado cruzar mi mirada con la de Castiel. Ay, pobre Castiel. Me ha mirado de forma muy triste. Y luego se ha ido. Es mejor no dejar a Castiel solo. Ve a hablar con él. Pasillo principal. Patio. Ah, Iris. ¿Cómo estás? ¿Algo conmocionada? Oh, sí. Admiro a esa chica y ya no le tomará el pelo a nadie más. Es algo bueno, ¿no? Sí, sí. Discúlpame. Olvidado algo en el sótano. Se ha marchado rápidamente en la dirección apuesta al sótano. Pues vaya. Yo creí que todo se suenearía, aunque no parece que vaya a ser de la noche a la mañana. Sin embargo, ahora todos saben que yo no hice nada malo. Ok. Eh... No, patio. Patio, eh... Pasillo principal. Una buena acción. ¿No crees? Si supieses lo contenta que estoy. Puedo imaginarlo. Sin problemas. ¿Has recibido las disculpas que mereces? No. La verdad, tengo la impresión de que todo el mundo me evita. Pensaba que Iris, Violeta y las demás venían a hablar conmigo. Cuando me las cruzo, balbucean algo y se van. ¿En serio? Quizás no existen tiempo para rehacerse. Eran amigas de Debra. O quizás el problema no tenga nada que ver. Te dejo. Tengo algo que hacer. Vale, hasta luego. Me pregunto qué le pasa. Parecía que quería hablar conmigo. Ok, patio. ¿Y ahora dónde voy? No fue tan divertido como el cubo de agua que le tiré a ese idiota, pero debo admitir que la jugada de los altavozis ha sido grandiosa. Gracias. Wow. Amboy me ha hecho un cumplido. No te vengas arriba. Solo te lo digo porque mi hermano me ha contado que ha sido ir a suya. Es genial cuando quiere, ¿no crees? Ya decía yo. Ok. Patio, ¿dónde está Castiel? Ah, Kim. Voy a cambiar de tema. No voy a hablarle de Debra. Oye, ¿has visto a Castiel? Estoy buscando desde hace un rato. Ah, no. No lo he visto. Lástima. Yo. Continuación. Yo tengo que hacer algo. Lo siento. No pasa nada. Se ha ido. Me siento tan mal como cuando llegue esta mañana. Sin embargo, debería ser al contrario. Ok, ya en pasillo 2. ¿Dónde está Castiel? Escaleras. Castiel. ¿Siempre estás ocupado? Sí, pero tendremos oportunidad de hablar más tarde. No te preocupes. Me pregunto por qué estás sonriendo así. Ok, ya ahora pasillo. Patio. ¿Dónde está Castiel? Gipnasio. No puede ser. ¿Dónde se ha metido? No ha podido volver a casa. Lo hubiese visto desde el patio. Ok, ¿dónde está Castiel? Patio. Escuchaba de haber soltado por todo por el altavoz. No podía aguantar la risa. Ha sido una idea genial. Sí, pero bueno. Hubiéramos conseguido desenmascararla igual sin ti. Ah, no. Ha sido una idea genial. Gracias. Muy poca gente sabe que el micro que utiliza la directora para sus anuncios se encuentra en la sala de profesores. Muchos creen que está en su despacho. Eso ha jugado a nuestro favor. Gracias por todo. Es lo mínimo. Termina la conversación. Ok, G-Castiel. Gipnasio. Patio. Club de jardinería. Por acá debería de andar. No me ha dado pena antes. Esta vez lloraba de verdad. Se lo ha buscado sola. Lo sé, pero debería sentirse muy sola. Un poco como tú antes de que la pillasen. Debería comprenderla, ¿no? Sí, pero eso no cambia nada. Se lo merecía. Me cuesta tener compasión de una chica como ella. Bueno, sí, pero eso no cambia nada. Se lo merecía. Es cierto. A mí no sé si es triste. Espero que le sirva de elección y que no continúe con su teatro en otra parte. Lo espero por su bien sí. Ok, Patio. ¿Dónde está Castiel? Castiel, Patio. Silva muy contento mientras coordina unos folios que habían volado. Ok, pasillo 2. Rosalía tenía razón. Ha sido mucho mejor que utilizar armas. Sí, ha sido perfecto. Y al menos nadie no ha terminado en prisión. Porque con tus planes hubiéramos acabado todos entre rejas. Aunque podríamos haberlo moldeado para que no pareciese un suicidio. Aunque hubieras encontrado una cortada, ¿no? Aunque podríamos haberlo moldeado para que pareciese un suicidio. En absoluto. La mejor muerte no es un asesinato ni un suicidio. Es un accidente. Sino una predisposición algo inquietante. Ok, escaleras. ¿Dónde está Castiel? Primera planta. Escaleras. Pasillo 2. ¡Lo encontré! ¡Castiel! ¡Espera! ¿Podrías dejarme solo, por favor? No tengo muchas ganas de hablar. Pero no deberías quedarte solo. Al contrario, es lo único que necesito. Ha seguido alejándose. Dejarle tranquilo por una vez. Insistir. Vamos obviamente a insistir. ¡Espera! Le he abrazado para retenerle. Ver la imagen. Ay, sí. La imagen. ¿Dónde está? A ver. Siguiente. Siguiente. Oh, mi Castiel. Qué bonito. Ok. Cerrar. ¿Qué haces? No te vayas. No es bueno quedarnos solos cuando estamos tristes. No se ha movido. Me he quedado un momento contra él antes de dejarle respirar. Lo siento por todo esto. Se ha ido. Ay, ha intentado disculparse durante días. Y ahora lo ha hecho. Mañana debería ir mejor. Oh, maldición. No he visto la hora. Tengo que ir a mi castigo que empieza en 5 minutos. Busca el lugar donde debes cumplir tu castigo. Creo que es en el... Ya no veo a nadie por los pasillos. Ya solo debo quedar yo en el aula B. No, creo que es en el aula A. Me he olvidado la carta en casa y no tengo ni idea de dónde ir. Qué mala pata. Ok, pasillo principal. Ah, está ahí. Me ha costado encontrarle por los pasillos. No estará pensando en saltarse su hora de castigo, ¿no? No, en absoluto. No me acordaba de dónde tenía que ir. En el aula A. Ahora mismo. ¿De acuerdo? Yo soy en el cargo de vigilarle. ¿De acuerdo? Al menos no es la directora. Ok, aula A. El señor Farrés no está aquí. Me sentaba en un pupitre mientras esperaba que llegase. Alguien ha abierto la puerta. ¿Qué haces? Me han castigado, ¿no te acuerdas? Por lo del cubo de agua de hebra. Y te han dejado sola. El señor Farrés me ha dicho que se reuniría conmigo pronto. Ya veo. Entonces habrá que hacerlo rápido. ¿Qué quieres hacerme? ¿Hacerlo rápido? ¿El qué? Se acercó a la puerta y le ha hecho unos signos a una silueta para que entrase. Oh, alguien quería decirte algo, pero no tenía el coraje suficiente. Oh, ¿cree que quería hacer algo conmigo? He visto entrar a todo el mundo con los ojos abiertos como platos. ¿Ver la imagen? Ok. Hemos sacado muchas imágenes en este capítulo. A ver, en... Siguiente. Siguiente. Y... Siguiente. Ok. Ay, qué bonito, mi Lisandro. Ok, cerrar. Hola, ¿qué haces aún en el instituto? Creí que hoy se habíais ido a todos. Lisandro vino a hablar con nosotras. No sabía qué decirte después de escuchar lo que dijo Debra. Te confieso que me ha venido muy bien esta proposición. ¿Proponer qué? Que vengamos todos juntos. ¿Pero venir a qué? Perdona, perdona por haberte escuchado. ¿Eso era lo que intentabas decirme antes? Lo hemos intentado todas. Solo que... No es fácil pedir perdón cuando te equivocas. Oh, chicas, estoy muy contenta. A ella la conocíamos de hace un montón de tiempo. Nunca hubiéramos pensado eso de ella. No es la mejor excusa del mundo, pero es la única que hay. No te preocupes. Es lo que Lisandro y Rosalía me dijeron. Haré lo que quieras para compensarte. No vale la pena. No nos odias porque yo cuando pienso que te he dejado sola. Mi trastura siempre tan amable me siento fatal. Además, tan castigado por nada. No para nada. Incluso creí que aún estabas enfadadas conmigo y estaba muy triste hace cinco minutos. ¿De verdad? Oh, Gio. Ha tirado su carpeta y me ha abrazado. Es la primera vez que veo a Violeta tomar la iniciativa. Tenemos que irnos antes de que llegue el señor Farrés. Hasta mañana, Gio. Ánimo para tu castigo. Gracias, hasta luego. Todo el mundo me decía adiós mientras se iban yendo. El señor Farrés ha llegado cinco minutos después y ha tenido que hacer unos deberes. Ok, pero después de la visita sorpresa de todo el mundo, no es un gran pena de absoluto. Todo ha vuelto a su cauce. A su cauce, algo así. Enhorabuena. Terminan el episodio 17. Terminan el episodio. Ok, chicos. Pues ese fue el episodio número 17. Y ya estamos a punto de comenzar el episodio 18 de S.O.S. Conejos. Que creo que a partir de esos capítulos ya empezamos a tener como que momentos románticos con Lisandro. Pero bueno, chicos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. O ya sabéis que si les gustó, dejen su pulgar arriba y sus comentarios en la parte de abajo. Y si es la primera vez que ves un video mío, te invito a que te suscribas. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, mucho como yo. Y nos vemos para la próxima, chicos. Bye. 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 Bye.